La profecía se cumplió y por fin BMW nos acaba de presentar a los nuevos M3 y M4, que en este caso sí cumplieron con todo lo que dijeron y llegan con ese frente tan peculiar, pero también con muchos otros cambios que los van a hacer uno de los M más efectivos que hayamos visto hasta la fecha. Yo soy Mauricio Juárez, estás en Motorpasión México y acompáñame a conocer los detalles esenciales de esta nueva generación de los BMW M3 y M4. Sí, yo entiendo que es completamente controversial lo que vamos a encontrar en el frente de estos vehículos y en su diseño, pero al final del día de lo que se tratan de verdad los BMW M3 no es de cómo se ven, es meramente del desempeño, de cómo se manejan y de ser esas máquinas que pues bueno, básicamente no quiere sacar nunca del circuito, así que primero vamos a hablar de lo que vamos a encontrar debajo del cofre. Empecemos por mencionar que estos vehículos llegan con dos sabores distintos, es decir, los M3 y M4 comunes y los M3 y M4 Competition. En este caso los primeros van a llevar el tradicional ya motor de seis cilindros en línea con doble turbo, que en este caso va a producir 480 caballos de fuerza y 405 libras-pie de par. Si esto no te termina de convencer tienes que saber que estos modelos solamente van a ser de tracción trasera y conservan la caja manual de seis velocidades, algo que ya ni siquiera Mercedes ni Audi están haciendo en coches similares a este. Las versiones Competition cambian un poco porque estos solamente van a tener caja automática, pero aquí el gran detalle es que también de forma opcional vas a poderte llevar la tracción X-Drive, es decir, tracción en las cuatro ruedas y además en este caso la entrega de poder es un poco más alta, pues van a llegar hasta los 510 caballos de fuerza y 479 libras-pie de par. Uno de los detalles súper interesantes de estos motores es que todo el par lo vas a tener disponible desde las 2650 revoluciones por minuto y lo puedes extender hasta casi las 6100 revoluciones por minuto. Además, como tal, la aguja puede llegar a más de 7000 revoluciones, así de que van a hacer mucho ruido y van a tener muchísimo poder disponible en todo momento, lo van a tener. Con este sistema van a poder hacer el 0 a 100 en 4.2 segundos para las versiones tradicionales M3 y M4 y los competition lo lograrán en 3.9 segundos. BMW habla de que mejoraron muchísimo la experiencia de manejo y para ellos es básicamente todo o alrededor de lo que gira toda la filosofía de los coches, por lo cual implementaron cosas que encontraron con el M4 GT3 de competencias, pues justamente para darle mucha más rigidez torsional y que sea un coche que se comporte extremadamente bien en curvas, ya sea que los estés tratando de mantener en control o por el contrario, que a propósito los saques de control para ir drifteando sin ningún problema algunos. De serie ambos van a contar con una dirección que está completamente pensada para el desempeño deportivo y también van a tener justamente desde fábrica una suspensión adaptativa con diferentes estilos obviamente de amortiguación, dependiendo de lo que quieras, algo un poquito más cómodo o algo más firme para cuando estés en pista. Otro detalle que va a cambiar acorde al modo de manejo es el pedal del freno o la sensación del pedal del freno en este caso, que se va a volver algo más agresiva cuando estás en los modos deportivos y algo más cómoda y suave cuando estás en los modos confort. Continuando con otras cosas de los modelos Competition del M3 y el M4, es que como ya te mencionaba pueden llevar el sistema X-Drive de tracción en las cuatro ruedas, pero en este caso es un sistema que solamente va a enviar poder al eje delantero cuando las ruedas traseras ya no puedan más y estás básicamente a punto de perder el control. Esto para ayudarte obviamente a mantener una buena trazada en las curvas. Sin embargo, si tú lo deseas puedes desactivar completamente el eje delantero para que en ningún momento intervenga y pues puedas convertirlo en una máquina completa de hacer derrapes, justamente como las versiones que no llevan este sistema de diferenciales, que por cierto viene heredado directamente del M5. La velocidad punta como siempre estará limitada a 250 kilómetros, pero obviamente entre todos los opcionales que tiene la marca, pues hay algunas otras mejoras o desbloqueos, por decirlo así, de electrónicos que te podrán ayudar a remover estos limitadores para que lleguen a un poco más. Seguramente pues vas a poder pasar de los 280 kilómetros por hora sin problema. Ahora sí, hablando del apartado de diseño, no podemos negar que esto va a ser sumamente controvertido. Habrá quienes les encante, habrá quienes no. Las opiniones ya están regadas por todo el internet, pero bueno, así son las cosas. Toma muchísimo de lo que vimos en la presentación de la nueva generación del Serie 4 con este frente, con parrilla de riñones verticales y bastante, bastante grandes, que pues bueno, ya no hay manera de cambiar porque así se han presentado. En este caso la marca se sigue escudando en que muchos de sus vehículos del pasado tenían un acomodo similar y sí, es cierto, aunque siento yo que estaban un poquito mejor integrados en esos modelos. Actualmente ya nos habíamos acostumbrado a algo distinto y pues bueno, yo creo que de ahí viene mucho del problema. También siguen reforzando el mensaje en el cual esto lo hicieron por los clientes que están buscando diseños así de llamativos de extrovertidos y que pues rompan un poco el molde con lo que conocemos. Así que pues como toda buena marca, al cliente lo que pida. Cabe destacar que para hacer los M de verdad, pues le dieron muchos detalles de fibra de carbono como el difusor, las carcasas del espejo y también el techo. Aunque en este caso hay que mencionar que es un plástico reforzado con fibra de carbono justamente para además de darle un look deportivo, pues bajar también el peso del vehículo. El interior básicamente está basado en lo que vimos ya en la nueva generación del Serie 3. Obviamente pues bueno, comparten mucho con estos vehículos, es la misma plataforma, aunque en este caso llevada al límite para convertirlos en M de verdad. Y en este caso pues la tecnología es básicamente la misma, aunque sí hay algunos opcionales muy interesantes, como puede ser el hecho de pedir unos asientos de tipo cubo completamente pensados en carreras y de construcción ligera que le van muy pero muy bien y que pueden estar forrados en distintos colores justamente para que vayan con todos tus gustos. Otros detalles exclusivos de los M3 y M4 es el hecho de poder llevar la suite M Professional, que te permite modificar meticulosamente algunos parámetros del vehículo como puede ser la intervención del control de estabilidad hasta en 10 diferentes etapas. También vas a poder tener el sistema N-Drive Analyzer, que en este caso obtiene información sobre cómo estás trazando las curvas y demás otros detalles para ayudarte a que tengas un mejor paso o en dado caso que te puedas divertir todavía más. Finalmente también te vas a llevar el M-Lap Timer con información de tiempos y métricas de los recorridos de pista. Los BMW M3 y M4 de esta generación comenzarán a llegar a sus principales mercados durante la primavera de 2021, aunque lo harán solamente en las variantes normales y competition de tracción trasera. Los competition de tracción en las cuatro ruedas tendrán que esperar un poco más o menos hasta el verano de 2021. Durante el resto del año ya llegarán a los demás mercados del mundo, incluyendo México, y pues hasta entonces conoceremos a detalle los precios que tendrán para nuestro país. Eso sí, es muy claro que van a llegar a tope de equipamiento y obviamente también van a tener muchísimos opcionales que van a tener un cargo extra, pero que los van a hacer todavía unas máquinas más especiales. Hasta entonces ya conoceremos bien, bien, bien todos esos detalles. Yo soy Mauricio Juárez, espero que te haya gustado este video. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te pareció esta nueva generación del BMW M3 y M4, si crees que fue un error ponerle ese frente o si ya le empiezas a agarrar un poco de gusto. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Por cierto, no olvides activar las notificaciones por si no te quieres perder nada de nuestro contenido. ¡Gracias!